En cuarenta días más, Nínive va a ser derribada. Es forastera. En cuarenta días más, Nínive será destruida. Dentro de cuarenta días, Nínive será derribada. Es imposible destruir la ciudad. ¿Está loco? Parece israelita. Lo ha dicho el Dios vivo. El Dios verdadero se ha fijado en la violencia de esta ciudad. Jehová, el Dios vivo, lo ha dicho. La ciudad será destruida. Nínive va a ser derribada. Jehová, el Dios vivo, lo ha dicho. La ciudad va a ser destruida. En treinta y cinco días, la ciudad va a ser destruida. Nínive será derribada. Esta ciudad será destruida. Dentro de veinticinco días, el Dios verdadero derribará a Nínive. La ciudad será destruida. ¿Qué hacemos? ¿Huir de la ciudad? ¿Dejar todo? ¿A dónde iremos? La ciudad será destruida. La ciudad será destruida. El Dios verdadero destruirá a Nínive. La ciudad será destruida. Si cambiamos, quizás su Dios nos tenga compasión. Nínive va a ser derribada. Jehová, el Dios vivo, lo ha dicho. Según el profeta, solo quedan veinte días para que la ciudad sea destruida. Todos le preguntan a Jonás qué quiere Jehová que hagan para ser perdonados. Por toda la ciudad, la gente ayuna y se viste con tela de saco. ¿Eso es lo que Jonás les mandó a hacer? No. La gente razona que, como han recibido una advertencia antes de que llegue la calamidad, es posible que este Dios cambie de opinión. ¿Qué más sabemos de Jonás? Una inibita informa que oyó una conversación de Jonás. En un principio, no quiso venir. Así que, huyó a Tarsis, lo tiraron al mar, pero Jehová hizo que un pez se lo tragara y lo devolvió a tierra. ¿Está loco? Puede que no. Él habla en nombre del Dios de Israel, que hace milagros, famoso por su grandeza y poder. Será poderoso en Israel, pero él no es nuestro Dios. Sí. Pero Jehová fue el responsable de humillar a los dioses de Egipto. Hasta destruyó su ejército en el Mar Rojo. Él fue también quien trajo el gran diluvio que se menciona en nuestra historia. Lo hizo porque la gente de aquel tiempo era extremadamente violenta. Llama al escriba. No puedo aceptar sobornos ni regalos. Es la palabra de Jehová. Por favor. Por favor. Por favor. Dentro de 10 días, Dios va a derribar Ninive. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Nínive será derribada. La ciudad va a ser destruida. Pueblo de Nínive, esta es la orden del rey. Esta es la orden del rey. Por decreto del rey y sus nobles, ningún hombre, ni animal doméstico, ni del rebaño, debe probar cosa alguna en absoluto. No deben tomar alimento, tampoco deben beber agua, y que se cubran de saco, hombre y animal doméstico. Y que clamen a Dios con fuerza, y se vuelvan cada uno, de su mal camino, y de la violencia que practicaban. ¿Quién sabe si el Dios verdadero lo reconsidera, y siente pesar, y se vuelve de su furia ardiente, Y así no perecemos. ¡En tres días! ¡Nínive será destruida! ¡Jehová lo ha dicho! ¡Nínive será destruida! ¡Déjale a Dios que nos perdonemos, mi amor! ¡Con nada! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Jehová lo salvó. Yo solo... Solo era el mensajero. Gracias.